Si tu hijo confunde la B con la D, le han detectado dislexia o confunde las sílabas al leer, entonces quédate conmigo y mira este video hasta el final porque te voy a presentar una estrategia bien sencilla para trabajarla con él. Vamos a necesitar hojas de colores para elaborar las diferentes plantillas. Si tu quieres descargar las mías que son gratis, te voy a dejar el link de estas plantillas en la parte de abajo, en la cajita de la descripción y en el primer comentario. Y bien, esta primer plantilla la vamos a trabajar de la siguiente forma. Yo he puesto revueltas algunas letras del abecedario y entre ellas la letra P y la letra Q que en este caso es un ejemplo si el niño confunde estas dos letras. Tú le vas a pedir a tu hijo que con fichas o con plastilina o con lo que tú tengas en casa, busque cuáles son las letras P. De esta manera estaremos trabajando la percepción visual y la discriminación visual y en este caso sería, aquí está una P y que ponga la fichita encima de la letra P. Aquí está otra. Otra plantilla y otra manera de trabajar esta actividad es utilizar las letras que el niño confunde. En este caso yo puse, por ejemplo, M y N y en tarjetitas pequeñas las palabras que inician con estas mismas letras. Entonces el niño toma una tarjeta, la lee, por ejemplo, es nube y la va a colocar en donde corresponde, que es aquí. La siguiente palabra es muela y la pone de este lado. Tú pones las palabras que tú desees que el niño trabaje. Recuerda utilizar vocabulario que sea conocido para el pequeño y la dificultad de las palabras tú la vas a elegir en base a como veas que se encuentra tu hijo de esa... Otra variante para trabajar las plantillas es poner las letras que el niño confunde y en pequeñas tarjetas escribir estas mismas letras. Le pides al niño que tome una, que te diga cómo se llama, que es la letra P y que la coloque en donde corresponde. Y así que lo haga con el resto de las pequeñas tarjetas. Una última variante sería elaborar otra plantilla. En este caso yo puse la letra B y la D, que es muy usual que esta la confundan. Y que busquen en periódicos o en revistas dibujos que comiencen con dicha letra. Voy a dejar en la parte de aquí de arriba una lista de reproducción con actividades para trabajar la lectoescritura con los niños y de esta manera te facilite el proceso que tienes que trabajar con tu pequeño. Recuerda suscribirte al canal, aquí tengo más actividades, ideas que presento para trabajar con los infantes. Y recuerda visitar mi sitio web materialeducativomk.com para que puedas descargar y puedas tener acceso a ideas totalmente gratuitas. Nos vemos hasta un próximo video. Te voy a dejar en la parte de aquí de arriba tu cara.